¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? ¿Qué es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica? Llega finalmente el Sintefox y lleva a cabo la propuesta, la fundamental de modificar la integración del Consejo de Administración de PEMES, ya se los conté y durante este sexenio ocurre el otorgamiento de contratos de todo tipo, es conocimiento en los contratos de servicios múltiples y también se empieza a entregar entonces ya con la figura de los contratos de servicios múltiples a empresas extranjeras la explotación de los yacimientos en tierra de gas en el estado de Camao-Olimpás, en lo que se conoce como la Cuenca de Arbúrbos. También es aquí cuando se modifica la ley de PEMES, de franquicias, para que se puedan empezar a crear gasolineras de todo tipo no solo gaseras, sino que se puedan más que duplicar las estaciones de gasolina, ya casi sin ningún reglamento cuando en Trafo salían 4.500 gasolineras, cuando salían ya 10.000 gasolineras. Es un tema del que no se habla mucho, pero Felipe Calderón quiere dejar 20.000 gasolineras en el país. Por eso, probablemente la próxima semana ponen una gasolineras en la puerta de su casa. En 2012 el Senado rechazó la iniciativa de Cedillo, que retoma a Fox para la reforma constitucional en materia eléctrica, pero se mantienen los contratos de servicios múltiples a pesar, digamos, del rechazo del Senado, y Fox propone 5 leyes eléctricas privatizadoras, que ya no les detallo ahorita. Y también se lleva acá en 2004 la reforma de la ley de aguas, que es ya la propuesta dura de privatización del agua que va a permitir la privatización ya de las presas hidroeléctricas en nuestro país. Es decir, que construya una presa, se le puede concesionar el manejo de la presa por 50 años. En 2006, Pemex den ilegalmente gasoductos por todos lados a empresas privadas. Y también es la época en la que Slim empieza directamente a recibir concesiones para generación de materia eléctrica. Bien, ocurre de nuevo otro trabajo electoral y en 2007 siguen avanzando los contratos de gas seco en materia de servicios múltiples con Felipe Calderón y empiezan a entregarse ya los primeros contratos de plataformas petroleras a Slim. Slim ya tiene sus plataformas petroleras en el Revolvo de México. A lo mejor ustedes pensaban que se dedicaba solo a la telefonía. No, tiene nada más 49 plataformas petroleras y también se le entregan los contratos a Harry Burton, esta que es muy interesante empresa norteamericana que tiene en Saúder nada más la guerra de Irak. Se le entregan 58 contratos para la perforación de pozos petroleros en la región sur del país. Y también es la época en que empiezan a aparecer los escándalos por toda la información que Shell tiene sobre yacimientos de aguas profundas en el Golfo de México. De manera que, bueno, también en 2008, en este año todavía antes de la reforma, de las propuestas de reforma de Ricardo Calderón, se concreta el contrato de suministro de gas de camisera, Perú, a través del Repsol, con las plantas regasificadoras de Manzanillo, ahí de Baja California. Y de manera que cuando llega la propuesta de cinco reformas de Felipe Calderón, pues en realidad la privatización de PEMES está extraordinariamente avanzada. Entonces no creamos que está comenzando. Esto, de verdad me alcanzó el límite de tiempo, pero esto se los digo sobre todo con la idea de que, bueno, lo que vale la pena ahorita en el debate actual sobre la reforma petrolero de PEMES no es negociar, ¿no? Es decir, ponerse a discutir con Felipe Calderón, bueno, ni tú, ni tú ni yo. Si no vamos a hacer algo intermedio, ¿no? Vamos a ser sensatos, ¿no? Encontremos una solución salomónica. Ok, no privaticemos los yacimientos de aguas profundas, nada más privaticemos ductos, almacenamiento y refinación, y si dejemos para la soberanía y los mariachis de Gaburani, el manejo de aguas profundas, ¿no? Bueno, una solución salomónica de este tipo sería una tomadura de PEMES, porque sería avanzar del 80% a la privación de PEMES al 90%. Es decir, es muy importante hacer el recuento histórico de todo lo que ya lleva privatizado, también para entender que la acción de resistencia que se está proponiendo en México, a la que ha llamado Andrés Manuel López Obrador, y a la cual está nos acudiendo, con la llamada, o más allá de la llamada, todos los mexicanos que estamos interesados en defender la soberanía energética en nuestro país, lo debemos tomar más bien, no como una pelea para la pelea así democrática y decentemente permitir que nada más avance un poquito más, yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien aprovechar este interés que está ocurriendo en nuestro país para justamente iniciar el camino contrario, el camino que han ofrendido ya los rusos, los chinos, los hindúos, los árabes y todo el mundo latinoamericano, que es la renacionalización de los recursos estratégicos de sus respectivos países. México es una de las excepciones, bueno, no es la única orilla de los colombianos que nos acompañan honrosamente, pero yo creo que es necesario entender que ya basta de privatizaciones, no solo es ignominiosa la privatización de Pemex o la privatización del sistema eléctrico nacional, la ciudad tiene 12, 14 servicios públicos estratégicos, todos están privatizados, la vivienda, el transporte, las comunicaciones, la energía, la electricidad, la educación, la seguridad pública, la basura, el agua, Dios mío, es cosa llave que comencemos a recuperar lo que son los bienes comunes, los bienes públicos en todos los planos y niveles. Hay que recuperar la soberanía sobre los minerales, hay que recuperar la soberanía alimentaria, hay que reconstruir este país. Yo creo que hay que entender que esta colectura es justamente una colectura que nos debe de servir para tomar conciencia del despalco que han hecho estos patanes de los recursos nacionales y que tienen al país como quien al borde de una crisis brutal. Entonces, bueno, ya no me dio tiempo, quería yo exponerles, pero desgraciadamente tengo que retirarme a dar clases en la Facultad de Economía para ahorrar pasar y con mucho gusto, si están interesados, se los puedo presentar. Son, digamos, los análisis de lo que son yacimientos de aguas profundas en el Golfo de México y el análisis de lo que son las empresas transnacionales petroleras en la botica que se están ocupando del manejo de estos recursos. Les agradezco mucho, sobre todo, la paciencia y la gran ayuda de ellos.